¿Con qué odias la comida mexicana? Sí, tú también, ¿eh? De hecho, puedes decir que empecé a odiarla primero. ¿Afuera, en frente de la casa? Bien. Aclaremos esto. Ok. Yo empecé a odiarla desde que la vi por el telescopio. Una niña no es tuya por verla en el telescopio. Pues tú tampoco tienes derecho sobre ella. Yo sí. Y yo. Y no vuelve a creerme. Los adultos son un poco... Ok. Normalmente no pierdo mi tiempo con chicos como ustedes. Pero como una casa intento comerme... Les doy una hora. ¡Ay, un perrito! ¡Oh, oh! No esperaba esto. Ok. Es tiempo de llamar a la policía. Moo. did you want this to me próxima?